Bueno, hoy por la tarde, el Poder Legislativo Provincial tendrá algunos cambios. Fernanda Espinosa asumirá como diputada provincial en lugar de Luis Lucho Martínez, quien dejó la banca para desempeñarse como el nuevo procurador de la provincia. Y en línea se encuentra con nosotros Fernanda Espinosa, la futura diputada. Fernanda, ¿qué tal? Emiliano y Pablo de este lado, buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días para quienes están escuchando. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, Fernanda, me imagino preparándote para este nuevo desafío, después de haberte desempeñado en varios cargos públicos de nuestra provincia, estar al frente últimamente en la cartera de salud. Así es, la verdad que una emoción enorme. Es un gran desafío el que me toca en este momento. Estoy muy agradecida. Y bueno, con los nervios lógicos, supongo, pero con todas las pilas para poder robar la voz al recinto de todos los saniceños y saniceñas que en toda esta transición nos han venido acompañando y a todos, en realidad. Fernanda, sos una de las nuevas generaciones o integrante de las nuevas generaciones que viene apostando y siendo parte de estos cambios, con nuevos iniciativos, con nuevas ideas. ¿En qué momento de tu vida, desde lo profesional, desde este contexto, te encuentra este lugar, este nuevo cargo a punto de asumir después del mediodía, imagino, ¿verdad? Así es, después del mediodía. Desde muy chica la política fue un espacio que me interesó, en el que me sentía cómoda y necesitaba debatirla. Me formé en la Universidad Católica de Córdoba, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Soy licenciada en Relaciones Internacionales y desde muy joven milito y trabajo en política, desde aquel centro estudiante en la universidad, como también en nuestro partido, que tenía también su sede en Córdoba. Y después, una vez recibida, decidí volver a mi provincia y empezar de cero en el sistema, en el gobierno provincial, apostando y creyendo completamente en nuestro modelo. Y así he transitado todos estos últimos años desde que regresé a la provincia, tratando de hacerme eco de las demandas contemporáneas, por decirlo de alguna manera, y poder llevar la voz en los ámbitos que me tocó desempeñarme de aquellas personas con las que yo me representaba también. Así que, por un lado, siempre tuve un interés en los sistemas partidarios, en las instituciones que colaboran en el armado y en la defensa de la democracia y que ayudan a construir una sociedad más justa. Siempre me gustó involucrarme, apuesto siempre al diálogo, a la búsqueda de consenso y a encontrar la mejor alternativa. Hoy nos toca estar en una situación provincial, pero obviamente que es mundial, donde las emociones están muy a flor de piel y soy una convencida que la mejor salida es el diálogo entre las instituciones, los consensos de todos los sectores. Y bueno, me tocó transitarlo en el Ministerio de Salud, de quien estoy completamente agradecida y a quienes les dejo una admiración profunda, porque sé lo que es su día a día, su noche a noche, su 24 por 7, y su desgaste tanto emocional, físico, su compromiso. Entonces, bueno, hoy me toca en el Legislativo y apostando a eso. Fernanda, estarás allí acompañando el bloque del justicialismo. Me imagino que también, bueno, pensando en esta idea del trabajo que lleva adelante el gobierno de la provincia y defendiendo los intereses de los puntanos y las puntanas. Sí, por supuesto. Quiero sumar, quiero colaborar con el bloque al que represento, quiero acompañar desde el ámbito legislativo al comité de crisis, por supuesto, y a lo que encabeza nuestro gobernador. Tengo mis convicciones, mi formación personal va por ese lado, y también mi formación profesional. Yo me siento que voy a poder encontrarme cómoda, porque se unan ambas cosas en este ámbito. Así que, con mucha ansiedad y mucha energía para poder seguir construyendo juntos. Fernanda, ¿ya te pudiste juntar con Lucho Martínez? ¿Han dialogado o esto será en el ámbito laboral, personal? ¿Viene para larga la mañana? ¿Cómo viene esta parte previa? Con Luis, con Lucho Martínez, lógicamente, por este transitar en el gobierno provincial y en los ámbitos que nos ha tocado compartir, nos conocemos. Hemos tenido, lógicamente, conversaciones donde él me ha cedido la palabra correcta y de una forma muy generosa sus conocimientos, sus recomendaciones. Él es un hombre que siempre ha apostado al crecimiento de todos, sin egoísmo, sin nada para decir. Al contrario, él siempre ha sido muy generoso con todos los jóvenes en todo momento y en todos los ámbitos que en lo personal me tocó transitar. Él siempre nos acompañó, nos escuchó y siempre nos guió. Así que en ese marco hemos tenido, lógicamente, conversaciones en su momento. Él ya las encuentra en su nueva función. Así que hoy, en el transcurso del día, no tengo diálogo, pero sí muy presente todos los consejos que él me supo dar en su momento y esperando poder representar y ocupar su banca con la misma altura que él la llevó todos estos años. Lucho es un referente importantísimo en la provincia. Lo fue para quienes militamos en el partido. Y bueno, ahora le toca otra función. Entonces, lógicamente, ya el diálogo no lo estamos teniendo, pero sí espero poder ocupar su banca de la mejor manera y estar a la altura del diálogo que él siempre llevó y ese consenso que nos enseñó a construir a todos. Fernanda, muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Sabemos que es una mañana agitada, que arrancó muy temprano. Agradecemos el tiempo, la predisposición y, bueno, muchos éxitos, porque si le va bien a ustedes, nos va bien a nosotros, a los puntanos. Gracias, Pablo. Un gusto.